Música 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 Monstruos, que brutal Chau Zeppelin, Zeppelin, porfa Ayúdame a parar Pana, que te pasó, pana Mucha inspiración No, 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 pana Yo lo decía siempre Y siempre lo voy a decir, pana El verero monstruo, aquí, el verero monstruo Eres tú, pana Vete en un espejo Eres un monstruo, mágico Bueno, bueno, Zeppelin Mira, acabo de componer el tema Brother Este tema, sí Nos va a llevar Que a la fama, brother, más para allá de la fama Pana, entonces, vamos a comenzar de una vez Pero de una vez, estoy sonándola rápido ¿Cómo la vamos a poner? ¿La sonamos en do o en re? No sé, mi sol Ay, pana, ¿qué pasó? Se te salió aquí la fémina, pana No, no, ¿qué pasa, Zeppelin? O sea, o mi o sol Ah, ok, bueno, está bien Mira, chamo, aquí tenemos que transportarnos Tenemos que estar imaginándonos que estamos en el Wimbledon En el estadio de Wimbledon No me grites, chamo, de verdad Para, te estoy hablando en serio, pana Imagínate que toda esa gente nos está clamando ahí, para Imagínate que nosotros llenamos el estadio de Wimbledon Vamos, de una Ok, vaya, bro, imagínanos que estamos así Qué tripeo, sí va, sí va Dale, qué tripeo Dale, en Wimbledon Dale, sí ¿Qué hice? Ladies and gentlemen Nosotros somos Zeppelin y Michael Queremos cantarle a todos ustedes, mi gente de Socopó Los queremos mucho Y esta canción se llama Lo último que te dije Cuando hablábamos por celular Me voy a quedar sin saldo Pana Pana Pana, me hiciste volar Chamo, cuando yo pensé que lo había visto todo ¿De verdad? Te acordaste, te acordaste Pana, siempre me acuerdo Me hacías volar Chamo, necesito un antiflatulento Pana Pana, me reboniste el estómago, chamo Estoy full de gases, pana, ¿qué nota? Claro, Zeppelin Porque recuerda que Que la música No es lo más importante Lo más importante Es la lírica ¡Me caes sin saldo! ¡Me caes sin saldo! ¡Ay!